Bienvenidos amigos a otro video mas de robo de bancos que espero que les guste mucho, que les encante Por aqui les va a estar apareciendo rapidamente el primer video, bueno el video anterior de este de bancos Que tuvo muy poquito apoyo, estuve por cancelar la serie Pero si veo que esta es nuevamente muy apoyada como en los videos anteriores volveré a traerla Pero el dia de hoy vamos a hacer unos robos a los cajeros Ya que en el video anterior hicimos el robo mas grande a GTA V que fue en el Pacific Standard Entonces si fue el robo mas grande que hicimos desde que inicio la serie Así que espero que les guste mucho este video, ya saben compartanlo, suscribanse, se nos vemos en este canal Siganme en todas mis redes sociales, estamos por llegar a la ubicación Que el primer banco es aqui, obviamente vengo en tren porque pues no voy a gastar gasolina amigos Ah ok, a ver, creo que ya me lo pase Si me tengo que bajar, me tengo que bajar, rapido, rapido, rapido No vieron ese estilo, ya me quedo muy lejos la camioneta, esta me la voy a robar Voy a tratar de hacer el mayor robo posible de cajeros el dia de hoy Ya que hemos acabado con todos los bancos Espero que muy pronto actualicen este mod y metan mas bancos Eso estaria super genial Creo que si ya hicimos todos, igual ahorita voy a checar A ver, por ejemplo, las estrellitas son los bancos mas grandes Entonces ya hicimos este, ya hicimos este que esta por aqui Oigan, esperen, solo hay una estrella Dos estrellas, cuatro estrellas, a ver Entonces todavía nos faltan bancos, me estas diciendo que nos faltan bancos Ese ya lo hicimos, ese ya Y este tambien, no, ya hicimos los cuatro bancos Entonces solamente nos quedan como casas de préstamos de dinero Miren, son esas casas Esas por aqui Que tenemos que ir a hacerlo, eh Ok, ok Creo que ese ya lo había hecho También esta Este tambien Bueno, ya hice todas Ya fui a todas las casas que prestan dinero Entonces vamos a proceder a los cajeros como les comentaba Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal sale el dia de hoy Miren, ya traigo un Karuma Porque si, esto se va a poner dificil Se va a poner complicado Ya que nos vamos a enfrentar pues a bastantes patrullas Por aqui nos metemos con bastante cuidado Recuerden amigos, apoyen mucho este video con muchos likes Mas de 5000 likes si podemos llegar En los anteriores videos llegamos casi a 8000 likes Asi que yo se que lo podemos lograr Apoyen mucho este video si les gusta Viene, no viene nadie Ok, estamos llegando, estamos llegando a la primera ubicacion Rapido, rapido Uff, 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 uff Vamos, 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 vamos Que nadie se mueva Vengo por el dinero Que nadie se mueva Dije, todos salieron corriendo Como es esto posible? Como esta sucediendo? Perdón Por 4700 4745 Estoy arriesgando el pellejo A que me agarren la policia No, 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 no Esto no debe ser asi amigos Tenemos el primer banco Entonces vamos a ir a nuestra casa de seguridad Donde aguardamos el dinero Ok, no me pusieron patrullas No se que este sucediendo Eso es bueno para mi Pero esperemos que sigamos con esta buena suerte el dia de hoy Por cierto amigos Les comento Tienen que ir a ver el video anterior Igual les voy a estar apareciendo una capturita por aqui del video Tienen que ir a verlo para que entiendan Como fue el robo mas grande Del pacific standard Que fue super genial Salió super bien Bueno, 2, 3 salió Pero si estuvo bastante cool Vamos por aqui De hecho cuando vean Por ejemplo Vean series Que ya no estoy subiendo al canal Que se den cuenta ustedes Que ya no hay series Es porque fueron canceladas Por falta de apoyo Y pues vienen reemplazos nuevos Asi que no se preocupen Vamos por aqui Vamos por aqui La casa dice que es Una de estas A poco en una habitación De estas estamos guardando 4,745 dolares No puede ser Oh bueno Es por aca Es esta casa de aqui No manches En serio Bueno Algo ya salgo amigos Por aqui arriba Miren Uy Tenemos hasta estacionamiento Guardamos el carro Aqui nadie se da cuenta La policia Nadie se puede dar cuenta Quiero entrar a la casa Simón, Simón, Simón Vamos Listo Tenemos El historial limpio Como dice ahi De policia Entonces Pues prosigamos Al siguiente Rubo Bueno De cajero automático Espero que nos de mucho Es que los que dan mas dinero De hecho son los Bancos grandes Pero como ya acabamos Con todos Pues ya Ya no se puede Tenemos que hacer Algo un poquito diferente Como tipo cajeros Porque Bueno De poco en poco Si deja Aunque tambien me gusta De trae como equipo Saben que eso se vuelva Mas complicado El dia de hoy O este va a estar dificil Porque aqui Aqui esta Bueno Vamos a hacer este Ya que aqui esta la policia Bueno Estan los paramedicos Pero al lado Se encuentra La oficina de policias Vamos 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 Corre 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 Perfecto amigos Vamonos Vamonos Tenemos que llevar Ok 5 estrellas No Esto no es un banco Me estan Me estan bromeando No puede ser Estan bromeando No Estan bromeando Corre Corre Ya me vieron Ya me vieron No Por aca Por aca Por aca Si 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 puedo Si puedo Lo logro Lo logro amigos Lo voy a lograr Si Ok Los estoy perdiendo Los estoy perdiendo No 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 Reversa 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 Vamos 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 No manches No manches No me ven No me ven No me ven Ok 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 Perfecto Perfecto No estoy en su radar Amigos Es bastante bueno Bastante genial Ok Estoy saliendo Estoy saliendo Viene una patrulla Pero no me va a ver Porque me voy a poner Por este lado Oh Ya me vieron Ya me vieron No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Corre 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 Lo bueno Es que traemos Un Karuma blindado Y estos sabemos Que son como El mejor auto Que existe En GTA V Entonces No me preocupo Vean Llegó hasta la policía federal Ya llegó Toda la gente De la policía Todos los agentes Vamos Si podemos salir de aquí Amigos Confíen en mi Yo sé que lo vamos a lograr Para el poquito dinero Que nos dio Por el robo del banco Ustedes creen Que esto es necesario Obviamente está mal Robar un cajero Pero oigan Todo esto Nada más Por unos Cinco mil dólares En serio Pero no importa Amigos No importa Estamos Hechos para esto Nacimos Para la acción Y ver Estos tipos de cosas Oh No salgo No salgo No salgo No salgo No salgo Vean Tengo que llegar a la casa Verde que está por acá atrás Vean En el mapita Ahí Esa casa Voy a tratar de no chocar Porque me la han pidido mucho Oye Ya no choques Por favor Entonces Vamos a tratar de no chocar Hasta el momento Vamos bien 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 Excelente Excelente Estoy llegando a la casa Casi chocaba ¿Vieron? Pero no Ya Ya soy profesional Yo no me puedo bajar Para nada Para nada Me está siguiendo toda la policía Esto no se me hace justo Amigos Tendré que agarrar Una motocross Y escapar al monte Schiller No lo sé Pero mi carro Ya está quedando totalmente destruido Y eso no es bueno Esto para nada es bueno Por aquí Tenemos que huir Tenemos que huir Rápido Rápido Uh Esto es lo que me gusta De robo bancos Obviamente Es más Vamos a ir a robar un banco Del mismo Del mismo que Que hayamos robado No importa No pasa nada El chiste Es divertirnos Y pasarla bien Y pues perder a la policía Porque si no No podemos proceder Hacer absolutamente nada Hacer absolutamente nada Derecho 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 Reversa Reversa Ok Ok Bien Bien Esta es zona peligrosa ¿Eh amigos? Porque aquí están como los Los O los No recuerdo el nombre Bueno No se muy bien Quienes están aquí Pero si se que hay Una pandilla Peligrosa Vean como esta llegando Policia Del FBI Bueno Policia Federal Ya se incendio Una patrulla Y todo ¿Eso es un helicóptero? Acabo de caer Un helicóptero En serio Ok Ok amigos Ustedes no se preocupen No se desesperen Vamos a ir En búsqueda De La siguiente Víctima Que puede ser Vamos a hacer Oigan Esta no la he hecho Oigan Si es cierto No Si ya la había hecho Bueno Vamos para allá Rápidamente Vamos Vamos Pero voy a agarrar Un truco Que es por aquí Para perder a la policía Oh No manches No le pasó nada No le pasó nada Y viene la poli Y viene la poli Uh 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 Este ya la policía Fronteriza Pues No manches ¿Cuáles? Me están aventando Me están aventando Toda la poli Pero no entra Ninguna bala Papu Ninguna bala Entra dentro De este vehículo Amigos Venimos solos Vean Venimos completamente Solitarios Solitos Solitos Solito Por aquí Vean Es que me las mandan Por todos lados Se la fronteriza Uy 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 No 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 Vamos Derecho Vamos Este no es Este no es Señor ¿Qué hace por aquí? Estamos en medio de una persecución Por un robo Un cajero Y usted se viene aquí No manches Señor Que da gracias Que no le tocó un disparo Uy Y no he usado la violencia Ni armas Ni nada Todo sigue Tranquilamente Normal Vamos por aquí Uy Derecho Vamos Vamos Perfecto Perfecto Tendré que cruzar por aquí Para ver si puedo perderlos Sigamos Sigamos No te quedes Ok Es peligroso Es peligroso Porque aquí andan Lo que son Los marines El ejército Entonces Esos puntitos rojos Que ven ustedes en el mapa Así es Son militares Que Pues nos los mandan Porque andamos cerquitos De su zona Y es como peligroso Para ellos Y para mi Porque pueden acabar conmigo Ellos tienen tanques Y jets Espero que no me vayan a poner Ninguno de esos Saben que sería chido Como una tipo caja fuerte Dentro del 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 Una caja fuerte Dentro de la base militar Uy Amigos Eso estaría Bastante cool Un video de esos Porque no pierdo La policía Ya Por favor Déjenme en paz Yo simplemente Quería Tomar dinero Comprar casas De Por cierto Ya tengo una casa Una mansión Carros No tengo aún Pero si tengo mucho dinero Porque el siguiente video Vamos a ir a comprar Una nueva casa Y nuevos carros De lujo Amigos Con todo el dinero Y todos los videos Que hemos hecho Hemos recolectado Bastante dinero Para ser exactos Creo que 10 millones Algo así Entonces Bastante Bastante decente Para comprar Casas y carros Vean 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 Como me mandan a todos Y yo ni siquiera Les disparo No 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 Vamos 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 Si se puede Si se puede Derechito Derechito Ya estoy llegando A la casa Pero no pierdo A la policía Ok Ok Aquí sigo Aquí sigo Aquí sigo Pum Siguiente 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 Vamos Vamos Tiene que ser rápido 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 Viene otro Viene otro Viene otro Se aproxima Se aproxima Se la vista Se la vista Perfecto Perfecto Aquí voy a esperar Al menos Si viene otro Vean la lluvia De helicópteros Que está cayendo Aquí Se aproxima Otro Ha de venir Otro Hay que ser atentos Amigos A cualquier Indicación A ver Aquí Uy Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Por todos lados Obviamente Para ver Si no viene Ningún zombie Es más Ni siquiera estaba Cerrando los ojos Parpadeando Se aproximan Se aproximan Se aproximan Los tenemos Los tenemos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cambiaré un arma Más rápida Oh Lo esquivó No manches No manches No manches ¿Cómo es esto posible? Ahí está Ahí está Ahí está Uf A ver Ahora sí Vamos a huir Creo que Llegan como dos Por Por No sé Como por treinta Parpadeos de estrella Vean Ahí viene otro Pero ya no nos va a ver Ahorita nos vamos a ir Por aquí Por el río Vean Por el arroyito Uf Qué ganas de ir al río Amigos Si ustedes les gusta ir al río Déjenme aquí en los comentarios Sí amigos Sigo enfermo Por si me escuchan así No se preocupen Vean Vean Qué bonito se ve el agua Vean Qué clarito se ve Wow Viene 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 otro Viene otro Por aquí Me les voy Me les voy Me les voy Me les voy Vámonos Vámonos Si salgo Si salgo Si salgo Vámonos Vamos Tenemos que salir No manches No morí Creo que los estoy perdiendo Amigos Creo que lo estoy logrando No lo sé Ya me cansé De tanta persecución Ya quiero ir al otro banco Bueno No sé si vayamos a alcanzar Pero espero que sí No manches Ya había perdido el helicóptero No puede ser No puede ser Puro enojo De volada Vamos 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 Ok Ok Ha llegado mi momento Ha llegado mi momento Amigos Y como me escuchen Ya me escucho Un poquito peor No se preocupen Seguiré aquí Hasta acabar este video Vamos 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 Corre Corre Miren amigos El día que yo No les subo video Es porque Tengo mucha tarea O Porque estoy Muy enfermo Así que no me puedo levantar De mi cama Esas son las únicas Formas que yo Eh De que pasaría Que yo no les subiera video Ahí viene 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 Vamos Perfecto 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 No Viene otro derecho Viene otro derecho Tengo que acabar con él Tengo que acabar con él Rápido Rápido Antes de que me vea Antes de que me vea Antes de que me vea No No te crashees ahí No No puede ser Amigos Y vienen todos Vienen Oh Por fin No Manches Por fin Por fin Lo logramos Amigos Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Gracias Casi media hora Intentando perder A la policía Y por fin Lo hemos perdido Esto es un milagro Esto es un milagro Amigos Vamos a la casa Hasta acá rápidamente Llegamos a la casa Vamos a meter el dinero Rápidamente A ver que nos den Y creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Amigos Porque ya no me siento Muy bien Como pueden escuchar Ya me escucho Como muy Muy mal Entonces Creo que hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Que les guste Este tipo de Como de actividad Que tuvimos El día de hoy Que fue Algunos cajeros Y persecución de policía Igual si tienen más ideas Déjenme aquí en los comentarios Que les gustaría Que les gustaría ver Suscríbanse Compartan sus nuevas En este canal Síganme en todas mis redes sociales Y creo que este Va a ser el último video De bancos Porque pues ya acabamos todo No hay mucho que hacer ya Y pues esperen Otra nueva aventura Más Bueno Otra nueva serie Esta ya la concluimos Muchas gracias por todo el apoyo Que le dieron a esta serie De verdad Fue grandísimo Espero que en unos meses Volverla a traer Y ahora sí Nos vemos Con nuevas series Y nuevos Videos Hasta la próxima Hasta la próxima